¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido al Camino Inca! Hoy nosotros presentamos una aventura que no quieres fallar. El Camino Inca es el camino más famoso en todo de Sudamérica. Esto es la aventura de una vida porque puedes ver las montañas, andes y también puedes sentir mucho de la cultura de la gente de Perú. Experiencia de una de nuestras cuatro opciones de caminatas con tus amigos o familia. Si se trata de dos días o siete días, será capaz de sentir la emoción de Machu Picchu. Puedes ver los edificios muy intrincados de los Incas. Machu Picchu es dividido en sesiones para separar las clases sociales. Los edificios son cerca de ocho y las calles son estrechos. Es posible que te encontres de unas alpacas porque los animales son indígenas a Perú. Machu Picchu tiene cerca de doscientos edificios. Todas las personas tienen un tiempo bueno siempre. Hay algunos edificios antiguos muy interesantes en Machu Picchu. Dudamos que tengas un tiempo malo en Machu Picchu. CREATED USING PALTOON Bien, gente. M julia. Desculpa. M julia. Gracias por ver el video.